Oye mi son, monte adentro Te traigo mi son, monte adentro Te traigo mi son, para gozar Unos dicen que los traen Y yo les digo que no Yo los traigo de mi cuba Que fue allí donde nació Te traigo mi son, monte adentro Te traigo mi son, para gozar Esta voz tan melodiosa Que ustedes aquí escucharan Natura me la ha donado Yo se la vengo a brindar Te traigo mi son, monte adentro Te traigo mi son, para gozar Cuando llegué a Nueva York Y me escucharon cantar Todo el mundo muy contento Me vino a felicitar Te traigo mi son, para gozar Yo te traigo el son, monte adentro Caballero, para gozar Te traigo mi son, para gozar Si monjito se lo inspira Caballero, usted dirá Te traigo mi son, para gozar Que huirito cadencioso Que huirito cadencioso Verdad que inspira a bailar Te traigo mi son, para gozar Juega Javier Este es el verdadero son Que traigo de Cuba bella Y lo vendo donde quiera Escúchame al frucono Oye bien soy el campeón Cuando te inspiro mi lira Yo no te digo mentira Solamente la verdad Oye yo soy camarada Yo sí le tomo cadena Oye mi compadre José Desmóndese de la mura Y venga a tomar café ¡Suscríbete! 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 Oye mi son, escucha el son que te traigo, oye mi son, escucha bien crúforo, oye mi son, escucha el son que te traigo, oye mi son, óyelo bien crúforo, oye mi son, Muguito lo está inspirando, oye mi son, oye bien en Nueva York, oye mi son, yo te empiro mi mundo no, oye mi son, oye con mucho sabor, oye mi son, yo no te pierdo la clave, oye mi son, porque el único soy yo, oye mi son, cuando yo te empiro mi mundo no...